Su pasión por volar inició cuando era un niño de tan solo 4 años, mientras acompañaba a su mamá Gloria White a su trabajo, quien curiosamente laboraba en el aeropuerto. Fascinado, observaba el despegue y aterrizaje de los aviones. Pues me llevaba al aeropuerto, ahí de vez en cuando, o casi todos los días, porque yo me colaba ahí para ver los aviones. A sus 17 años realizó su primer vuelo. Logró cumplir con sus sueños de niño. En este caso fue con mi mamá, con quien hablé, ¿verdad? Al inicio dudó, ¿verdad? Pero no me detuvo. Me preguntó varias veces si estaba seguro que esto es lo que yo quería, yo le digo que sí. Me gustaba montarme los aviones, por puro gusto, básicamente. Yo le dije que sí, eso es lo que quiero. Quiero ser piloto. Ahora, con tan solo 20 años, se convirtió en piloto de aviación. Originario de Cornelands, hablamos de Darvin Downswight, quien inició sus estudios en 2018. Yo conocí a un señor que se llama José Pinel, mi mamá. Me comentaba sobre el señor, pues él me mencionaba algunas cosas, pues de aviación y eso, y más los otros pilotos, yo verlos bajar de ahí. Entonces yo digo, tengo que llegar ahí donde están ellos, tengo que sentarme adelante de un avión, tengo que volar. Con orgullo, Downswight cuenta que es el primer piloto isleño en aterrizar en el lugar que lo vio nacer, y que nunca imaginó la algarabía con la que fue recibido a la mañana de aquel viernes 18 de septiembre del 2020, en el vuelo Managua-Corneilas, a bordo de la avioneta Cessna 182. Pero nunca me imaginé que tanta gente iba a llegar al aeropuerto a esperarme, y tampoco me esperaba la caravana, ¿verdad?, que me dieron. Y al bajarme del avión, ya como que mi cara estaba temblando, mi sonrisa era permanente, no me la podía quitar, porque la felicidad que yo sentía en ese momento era inmenso, la verdad. Lo que me dijo mi mamá fue, Welcome home, brother. You meet it. Y la verdad, esas palabras casi me hicieron llorar, porque era emocionante, ¿verdad? Como le contaba esto como un sueño, ella se sentía impresionada, ¿verdad?, al verme llegar, al verme salir de esas puertas, al ser la primera en abrazarme. Y pues, la verdad, su reacción va a quedar permanente en mi memoria. Hola, Darren. Just your mom here wanted to make a special, short video for you based on your achievement that you have accomplished. You know, with God for me, first in everything, nothing is impossible. And with hard work and consistency, you will reach or finish what you are passionate about. And I'm so proud of you, my brilliant boy. Hola, Darren. Un saludo a la distancia. No podía dejar pasar esta oportunidad para felicitarte por tus grandes logros. Admiro tu profesionalismo y tu gran madurez. Sos joven, sigue tus sueños, pues nada es imposible. Y tú lo has demostrado. Bendiciones. Cuídate mucho. Darvin Downs White, a su corta edad, ha sido un ejemplo de perseverancia y disciplina, a pesar de los comentarios negativos que recibió desde pequeño. Demostró que su sueño era una meta de vida. Motivo a todos los jóvenes, en verdad, de la Universidad de Huracán, a que no abandonen sus estudios, no lo dejen a la mitad. Les motivo a que sigan adelante y que no se echen para atrás. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.